Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso pero lento pa' que dure Un beso que me lleve al cielo Y que me deje por las nubes Que tu boca sabe a fresa Y el olor de tu perfume Tiene algo que a veces me va Tiene algo que a veces me sube Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dime lo malo Dime lo malo Tenemos mundo bailando Salse Dime lo malo Déjame 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 probarte esa boquita Esa boquita Ven regálame un besito Regálame una miradita Ay déjame probarte esa boquita Y dale mambo Y dale mambo Ay Ja, ja Mambo Y dale 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 mambo Gracias.